Tiempo de liguilla, la fiesta grande está lista y estos son los horarios para no perderse ninguno de los partidos de cuartos de final. Los juegos de ida comienzan el miércoles 8 de mayo. Las hostilidades abren a las 19 horas en el Estadio Hidalgo con el choque entre Pachuca ante Tigres. Para las 9 de la noche en el Estadio Caliente, los cholos intentarán dar la campanada ante el líder León. Para el jueves, la ida de los cuartos de final arranca a las 7 de la noche en el Estadio Victoria de Aguascalientes con el duelo entre Necaxi y Monterrey. Mientras que la capital albergará el clásico joven en el Estadio Azteca con América que parte de como local ante Cruz Azul a las 21 horas. Los partidos de vuelta están programados como siguen. El 7 de la noche a las 19 horas en el Volcán Tigres recibe a Pachuca. Mientras que a las 9 de la noche en el Nou Camp León hace los honores a cholos de Tijuana. El domingo sirve la actividad a las 6 de la tarde con el duelo de vuelta entre Cruz Azul y América en la cancha del Estadio Azteca. Y a las 20 horas con el cotejo entre Monterrey y Necaxa. El domingo sirve la actividad a las 6 de la tarde con el duelo de vuelta entre Cruz Azul y América que parte de Cruz Azul y América que parte de Cruz Azul y América que parte de Cruz Azul y América.